Resumiendo, Berserk, la edad de oro en un video Oye, ese es el intro Esa es la intro, a mi me encanta La intro es la de Pen Pals Ok, Berserk Pen Pals Amigo Vamos a ponerla a un ladito Acabo que no hay pedo, si hay copio Porque estamos cubiertos Y luego ponemos esto Me hizo entender de Berserk porque Referencias de el de Ringbro Pasado trágico Esta historia toma lugar en un continente Asolado por el caos y la guerra De un árbol seco yacían colgados varios cadáveres Y debajo de uno de ellos Estaba el pequeño cuerpo de un bebé Cubierto por barro y sangre Este fue encontrado por un grupo de mercenarios Liderados por un tipo llamado Gambino Su esposa En mi escuela había un vato que se llamaba Gabino Ese güey daba miedo, cabrón O sea, neta No te podías meter con Gabino Porque quién sabe ¿Dónde chingados terminas? Un día, güey Había una palmera en mi secundaria Y se cayó un coco Y yo no sé por qué chingados Dije, voy a agarrar este coco Y lo voy a lanzar arriba A ver si se revienta cuando cae Se revienta al lado de Gabino Y todo el agua le cae en su pantalón Y el vato se me queda viendo Como si me fuera a matar, güey Y dice Más vale que corres Me he hecho a correr yo Nunca volví a ver a ese pinche Gabino Quien recientemente había sufrido un aborto Tomó al recién nacido en sus brazos Y decidió quedarse con él Los hombres renegaron ante esto Diciendo que era un mal augurio Pero el jefe les dijo que se calmaran Ya que a lo mucho El niño viviría solo un par de días más Para mala suerte de Gabino Esto no ocurrió Y el pequeño Nombrado ahora como Gats Creció sano y fuerte A los 3 años Shizu murió debido a la plaga Y 3 años después El niño ya recibió Un violento entrenamiento Por parte de Gabino Quien lo forzaba a usar Una espada de adulto La cual el pequeño Apenas si podía cargar Güey Eso es como Han visto La serie esta de béisbol ¿Cómo se llama? Eh, fucking ¿Cómo se llama? ¡Oh! Güey Diamond Ace Ace of Diamond Diamond Ace Hay un vato Que es un personaje Que usa un martillo Iba a decir Un chingado bate Que pesa como 10 veces más Que un bate normal Y ese cabrón Y siempre entrenaba Con ese bate Y se volvió De los pinches bateadores Más poderosos No más por eso Cuando cumplió 9 Participó en su primera batalla Y su corazón Se llama Raichi Al entregarle el dinero Que había ganado A su falso padre Quien en realidad Nunca había sentido Una pizca de afecto Por él Y para demostrar esto Ese mismo día Vendió su cuerpo A un hombre llamado Donovan El niño fue despertado Bruscamente Y a pesar de que Peleó y se resistió No pudo escapar De su trágico destino A la mañana siguiente Un adolorido Gats Intenta contarle todo A su padre Pero finalmente Descarta la idea Y días más tarde En medio de una batalla Toma la venganza Por sus propias manos En esta misma contienda Gambino es malherido Y pierde una pierna Por lo que termina Siendo relegado De su puesto como líder A la edad de 11 Gats ya era un guerrero de élite Y todo el dinero que ganaba Era usado para mantener A su padre Una noche Gambino borracho Entró a la carpa del niño E intentó matarlo Este le confesó Su verdadero origen Lo culpó De haber traído mala suerte Y le mencionó Que él Fue quien lo vendió A Donovan ¿Qué pena? Que la serie de Berserk Que acaban de sacar Es de 3D Te juro que mata Todas y cada una De las ganas Que yo tengo De ver ese anime Gats se defendió De los ataques Tratando de ser No pude ver más De tres capítulos Pero al final Y por puro instinto Acabó asesinándolo Al ser descubierto Al muchacho No le quedó más remedio Que huir de los mercenarios Pero en medio de la fuga Es herido por una flecha Y termina cayendo Por un precipicio Casi sin fuerza Se logra volver a ponerse de pie Pero es rodeado Por una jauría de lobos Él acaba con la mayoría De ellos Haciendo huir a los demás Tras esto El joven cae exhausto Pero para su buena fortuna Es salvado de la muerte Por una milagrosa caravana El muchacho Viajó con distintos grupos De mercenarios Y al cabo de unos años Se convirtió en un poderoso Guerrero Y agentes que espada Causaba sorpresa Entre la multitud En uno de sus trabajos El espadachín Derrotó al campeón De una fortaleza A la que estaban invadiendo Facilitando enormemente La victoria de su bando Al finalizar esta batalla El jefe militar Le ofreció a Gats Ser el guardaespaldas Del señor de esas tierras Pero el espadachín Se negó alegando Que a él no le gustaba Estar atado a un solo lugar Tras abandonar el castillo El hombre es rodeado Por una pequeña tropa De bandidos El prota acaba Con un par de ellos Y también derrota A una mujer llamada Casca La cual según los asaltantes Era una de las más fuertes De su escuadra Para fortuna De los maleantes En ese instante Aparece Griffith Su líder Quien se enfrenta a Gats Y lo derrota Con suma facilidad Luego de dos días El espadachín despierta Y al abandonar su carpa Se ve rodeado Por un enorme campamento Este se entera De que por orden De su líder Casca se había acostado Junto a él Para darle calor Debido a que había perdido Mucha sangre Aunque la señorita No había hecho esto De buena gana Por lo que al verlo Recuperado Le da un tremendo puñetazo A los pocos segundos El prota Vuelve a encontrarse Con Griffith Quien presenta a su gente Bajo el nombre De la banda del halcón Un grupo de mercenarios Con una gran fama Debido a su enorme poder De combate El pelucón Habla tranquilamente Y revela que él Tenía el sueño De tener su propio país Por lo que de una forma Extrañamente coqueta Le pide a Guts Que lo ayude Con este propósito ¿Qué no es ese meme? El espadachín Le propone resolver esto Con un duelo En el que si perdía Aceptaría unirse a su banda Los violentos golpes De la espada gigante De Guts Son opacados completamente Por las elegantes Y bien pulidas Estocadas de Griffith Clásico Elden Ring Clásico Dark Souls Man Puedo tener dos espadas cortas Y ando así Y de repente Una larga Y es como que Quien eventualmente Acaba ganando La confrontación Por lo que al prota No le queda más remedio Que aceptar la derrota Y quedarse con los mercenarios Aunque antes de eso Recibe otro comentario Extrañamente coqueto ¿Qué? Entonces Tú eres el mío Qué bonitas pestañas Tiene compadre Guts participa En su primera batalla Junto a los halcones Y gracias a su vasta experiencia Obtienen la victoria Con suma facilidad Luego de esto Celebran todos juntos Y se nos presenta A los miembros Más relevantes De este grupo Judo Un joven amable Y simpático Que pone a sus amigos Por delante De su propio bienestar Cortas Un hombre arrogante Y altanero Que siente un profundo Odio hacia Guts Pero que aún así Lo valora como un miembro De la banda Pippin Un gigante bondadoso De muy pocas palabras Y finalmente Rickert Un alegre e inteligente Muchachito Que ocupa el puesto Del más joven del grupo Tres años después La banda del halcones Contratada por el reino De Midland Quienes llevaban Librando una guerra De cien años Contra el imperio de Tudor En un principio A Guts Le ordena estar en la retaguardia Pero al final Esto le valió tres pepinos Y se fue a agarrarse A fierrazos Contra los enemigos A pesar de ello Las cosas también Ese casco me recuerda Demasiado al cabrón De nuevo Con el referente De el del ring ¿Cómo se llama el güey Que empieza con una espadita Y tiene como un testículo En la cabeza? Están saliendo bien para todos Y las ovejas de hierro Una de las tropas Más fuertes Bueno ahí se ve mejor De 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 Ah porque se llamaban Algo del halcón El prisionero Andale Ahí si parecía De frente parecía Alcón Pero Griffith aparece Para calmar el ambiente Con sus palabras Extrañamente coquetas ¿Qué pedo con ese güey? De la más reciente campaña El rey No te creas Yo no lo siento tan malo Porque por ejemplo Hay una película Que me gusta mucho Que se llama El conde de Montecristo Donde Donde Vaya el conde de Montecristo Salva a un vato Que lo iban a matar Y luego le dice Y luego le dice De aquí hasta el día Que me muera Soy tu hombre Es como que Eran cosas que Ahora Parecen homo Pero antes Era como de Era Era de hermandad De Midland Decide darle a Griffith El título de caballero Para así evitar Que en un futuro Se pueda poner en su contra A los pocos días Empieza una nueva misión Para la banda Aunque esta vez Las cosas ya no resultan Ser tan fáciles Debido a la aparición De un gigantesco ser Conocido como Soth el inmortal Este asesina Un gran número de mercenarios Por lo que Guts Decide enfrentarlo Por su cuenta El espadachín Es abrumado Por la monstruosa fuerza De su oponente Para aún así Lola romper su arma Y herirlo profundamente Aunque a pesar de todo El bicho ni se inmuta Y decide adoptar Su forma original Una gigantesca bestia ponuda Cuando todo parecía perdido Griffith llega al rescate Y pelea junto al pelinegro Pero ni aún así Logran hacerle nada Y terminan en el suelo Al verse victorioso Soth decide aplastar al canoso Pero en ese instante Nota la presencia De un extraño adorno Que colgaba de su cuello Él lo describe Como el huevo Del gobernante supremo Y tras esto Le dice a Guts Que el destino de su amigo Ya había sido marcado Por lo que si seguía a su lado Solo le esperaría Una muerte inevitable Luego de ello El demonio se va volando Y Casca vuelve a culpar A Guts por su imprudencia Más tarde Pero ya crecieron en el castillo Griffith le cuenta Buenas noches Y feliz domingo Feliz domingo Pasar también Muchas gracias por superar Bienvenido a la agencia Le mando un saludote A su compa Que el adorno que llevaba Era un begelit Que le había sido obsequiado Por una vieja misteriosa Ella mencionó Que aquellos que lo posean Tendrían al mundo en sus manos A cambio de su propia sangre Y carne Al finalizar esta conversación Aparece el A mi se me hace que Nada más era una pinche Viejita cachonda Que le dijo A cambio de tu carne Te doy todo el mundo Rey de Midland Él tenía cierta estima Por la banda del halcón Y lo respetaba Por su fuerza A diferencia de su hermano Quien los detestaba Debido a que eran unos Simples plebeyos Que opacaban a su propio ejército Adicionalmente Se presenta La única hija del rey La princesa Charlotte Una señorita Sumamente tímida Que en un instante Se ve cautivada Por el encanto de Griffith La relación entre estos dos Cada día Se fue fortaleciendo aún más Cosa que enfurecía Enormemente a Julius Quien en su intento De acabar con los mercenarios Ordena un atentado Contra su líder El albino Recibe un flechazo envenenado Pero afortunadamente Es salvado por el begelit Más tarde Él logra deducir La culpabilidad de Julius La piedra filosofal Que vaya a matarlo El espadachín Acepta la petición De su amigo Y va hacia la casa del noble Mientras que el halcón Asiste a un banquete real En el palacio El prota Se infiltra en el hogar De su objetivo Y sin dudarlo un segundo Acaba con su vida Aunque después de verlo En el suelo Siente un ligero remordimiento Este sentimiento Se agrava aún más Cuando es descubierto Y acaba matando Al pequeño hijo de Julius La cosa se sale de control Rápidamente Para empezar Pensé que era una morra Y luego lo mata Aún más Cuando es descubierto Y acaba matando Al pequeño hijo de Julius La cosa se sale de control Rápidamente Y un gran número de guardias Van en busca del espadachín Quien tras recibir varias heridas De flecha Logra escapar del lugar Gats decide ir A informarle a Griffith Pero es detenido por Casca Quien le interrumpe Diciéndole que no se le ocurriera Acercarse a él Con esas ropas tan andrajosas A unos metros de ahí El líder de los halcones Comparte sus sueños Con la princesa Y menciona el gran lazo De amistad que sentía Por su banda Pero antes de poder Seguir hablando El banquete es cancelado Debido a la noticia De la muerte de Julius Esa cara de allá arriba Es como Me recuerda demasiado Al meme de La momia Es Del pelón Días después Una nueva campaña da inicio Y esta vez La banda del halcón Lucha contra las ballenas azules Otro de los escuadrones De élite de Tudor En medio de la batalla Casca se enfrenta a Don El capitán de las ballenas Para desgracia de la muchacha Ella estaba pasando por su periodo Por lo que pierde fuerza Si acaba siendo tirada del caballo Ante esto Casca intenta volver a ponerse de pie Pero su debilidad la hace tropezar Y caer a su abismo El espadachín logra ayudarla Sin embargo recibe un flechazo Y se pierde junto a su compañera A pesar de la caída El prota la pone a salvo Y la lleva a una cueva En donde comprende El porqué de su falta de fuerza A la mañana siguiente Nunca he visto que una Un anime Tocara estos temas Digamos La muchacha despierta Y reniega de haber nacido Como una mujer Mencionando que ella Solo quería convertirse En una poderosa guerrera Capaz de considerarse La espada de Griffith Guts no logra entender Muy bien estas palabras Por lo que la señorita Decide contarle el porqué De su devoción Hacia el halcón Pasado trágico Ella pertenecía A una familia de campesinos Y un día Un noble apareció Con la promesa De hacerlo una sirvienta Para su mala suerte Esto no era verdad Y a medio camino El hombre trató De abusar de ella Por fortuna En ese instante Fue ayudada por Griffith Quien le dio el valor necesario Para enfrentar las adversidades Ella le robó al halcón Para que la aceptase En su grupo Y él le respondió Que nunca le había pedido A nadie que lo siguiera Por lo que si quería Estar con él Debía hacerlo Por su propia cuenta Ah no mames Y a Gus no le dijo lo mismo Bien verga Después se vieron involucrados En las disputas territoriales De un noble del lugar Este era un despreciable hombre Que compraba niños Para convertirlos en sus juguetes Una noche Casca se encontraba Caminando cerca del palacio Y ahí vio a Griffith Entrando a los aposentos Del barbón Al día siguiente La señorita encontró A su líder Lavando su cuerpo Y él le confirmó Sus sospechas Diciéndole que todo esto Lo hizo por dinero Ya que cumplir su sueño Implicaba que sus camaradas No murieran por falta de alimentos O por equipos deficientes Al oír esto Casca comprendió Su determinación Por lo que juró eternamente Volverse alguien importante Para él Tiempo después Y para su sorpresa Ellos conocieron a Guts Y Griffith Por primera vez en su vida Le pidió a alguien Que estuviera junto a él Por lo que al ver esto El corazón de la muchacha Se llenó de envidia y molestia Por ver que un recién llegado Había logrado Lo que nadie pudo hacer Luego de estas palabras La pareja decide regresar Con sus compañeros Pero a medio camino Son emboscados Por un centenar de soldados Guts decide enfrentarlos Y le pide a Casca que huya A lo que ella al principio Se niega Pero al final Promete regresar con ayuda En medio de su escape Termina siendo atrapada Pero justo antes De que ocurriera lo peor Es encontrada por los halcones Ella los guía Hacia el lugar Donde estaba el espadachín Y al llegar ahí Se encuentran con Guts En medio de una verdadera carnicería Casca corre hacia él Para agradecerle Por lo que hizo Haciendo que por fin Empieza a tenerle algo de aprecio Ala verga Nomás ha tardado como 15 años Bueno que crecieron todo Paña militar Ocurriría con Midland Tratando de invadir Una fortaleza Llamada Doldry La cual era el último Balbarte de Tudor El rey decide convocar A su equipo de inteligencia Para elaborar una estrategia Pero ninguno de ellos Logra dar con algo Hasta que Griffith Propone que su grupo Se encargaría de todo El plan del líder Se pone en marcha Y una escuadrilla Liderada por Casca Aprovecha la confusión De la batalla Para infiltrarse Dentro de la fortaleza Afuera El resto de la banda Eran superados En números De más de 1 a 5 Pero aún así Se las arreglan Para inclinar la balanza A su favor Y Guts Logra acabar Con el general De las tropas enemigas Haciendo que la moral Del resto ¿Qué pedo con esos cascos? Midland obtiene la victoria Y adicionalmente Adon se vuelve a enfrentar A Casca ¿Qué dijo Midland? Suelos Midland obtiene la victoria Y adicionalmente Adon se vuelve a enfrentar A Casca Pero la muchacha Midland Las tierras intermedias Elden Ring Boom Rota fácilmente Diciéndole que si no hubiera sido Por su malestar Ella lo hubiera matado En su primer encuentro Con la victoria de su lado La guerra por fin termina Y todos los mercenarios Son tratados como héroes Más tarde Se organiza una gran celebración En el palacio Y los capitanes De la banda del halcón Son recibidos como invitados de honor El rey anuncia Que a partir de ahora Dejarían de ser mercenarios Y pasarían a ser caballeros del reino Y además Les ofrece tierras E ingresos económicos Y en este punto Todo podría haber terminado Con un final feliz Pero como ya vimos anteriormente A Guts no le gusta Estar atado a un solo lugar Pasadas unas semanas El pelinegro decide Abandonar el reino Y a medio camino Se topa con sus compañeros Quienes fracasan No sé por qué Guts me recuerda A la historia De la película Que por cierto Está bien verga Mil veces mejor Que la serie De Witcher en Netflix Es entonces Cuando Griffith Le propone un duelo Para decidir su estancia Ambos desenvainan Y chocan sus espadas Pero a diferencia De su primera batalla Esta vez La monstruosa fuerza de Guts Abrima completamente Las habilidades De su antiguo líder Tras su victoria Pinche madrazo Tan fuerte Que hasta le pegó A sus ancestros El prota se va caminando Y se pierden Mientras que el albino Cae de rodillas Y queda estupefacto Un aún consternado Griffith Decide infiltrarse En los aposentos De la princesa Y luego de seducirla Proceden a hacer El dame que te doy Que te sigo dando Para su mala suerte Armados Pero en realidad Donde tú ves que los arqueros Así Están jalando su arco Lo apuntan para arriba Yo la neta Me bajo en mi caballo Y me cubro en él Lo lamento caballo Pero yo no voy a hacer Tu escudo Va a ser al revés Dentro de ahí Gats había continuado Con su viaje Él conoció a un herrero Llamado Godo Y a su hija adoptiva De nombre Erika El viejo se encargaba De arreglar la espada Del peli negro Y además le dio posada En su chocita Durante meses El herrero se la pasó entrenando Y está en un torneo Organizado por un noble De la zona A ver pero que le gane A One Punch Man En este periodo de tiempo También se topa Con un espectro Conocido como El caballero de la calavera Quien le informa Que pronto se acercaría A la mayor catástrofe De la humanidad Al cabo de un año Él decidió marcharse Pero repentinamente Se enteró de que Los miembros de la banda Del halcón Ahora eran considerados Criminales Y estaban bajo la mira De muchos cosas recompensas Estos ahora Se encontraban liderados Por Casca Y durante todo este tiempo Se la pasaron buscando A Griffith Gracias a un infiltrado Dentro de Midland Logran dar con la ubicación Del halcón Sin dudarlo Deciden ir en su ayuda Aunque antes de eso Su campamento Es atacado por una escuadra De asesinos Ellos quedan en graves aprietos Hasta que repentinamente Aparece Gats Big Nits Un video como de estos Que explique todo De One Piece Después de Dressros No, no mames Ese güey Quien los ayuda Y logra hacer retroceder A los cazarrecompensas Con los ánimos más calmados Y después de enterarse De todo lo ocurrido El espadachín y la capitana Decían tener una conversación privada Sin dudarlo La señorita ataca a Gats Mientras lo culpaba Diciéndole que Griffith Solo quería tenerlo a su lado Por lo que su corazón Quedó destruido Luego de que lo abandonara Finalmente Casca ¿Quién dijo eso? Casca o Gats? Que su corazón Quedó destruido Después de que lo abandonara Yo creo que fue Casca Gats jamás diría algo así Por eso yo me pongo a pensar ¿Qué pedo? No entendía Que había perdido la voluntad De pelear Ya que no pudo convertirse Ni en la espada Ni en la mujer de Griffith Ella decide lanzarse al vacío Pero el último segundo Es salvada por el Pelinegro Quien básicamente Le dice que se deje de tonterías Y le da el valor Para afrontar su situación Estas palabras Se enternecen a la señorita Quien se da cuenta De que Gats Siempre había estado ahí Para protegerla Así que luego De algunas caricias Terminan haciendo Ah, no mames Al acabar ¿Es en serio? Ay, qué mamadas Se supone que toda su vida Ha estado enamorado Al otro güey Y ya que no lo puede tener Sabado con el primero Que la asa Nada Gats le dice a la señorita Que una vez rescaten a Griffith Huya con él Hacia un lugar lejano En donde puedan ser felices juntos Casca acepta su propuesta Y luego Hay una película No me acuerdo como se llama Pero es de comedia Y un vato dice que la muerte Es un muy buen afrodisíaco Y ahorita esta morra Sí va a morir Y pues ya Se la ha cogido Luego de esto Ambos quedan dormidos Al día siguiente La banda se divide La mayoría de ellos Van al rescate de Griffith Y Rickert Junto a los heridos Se quedan a esperarlos Mientras los demás viajaban El jovencito es testigo De cómo todos sus compañeros Son asesinados Por unos monstruosos seres Que aparecieron de repente Cuando el rubio Estaba a punto de subir El mismo destino Es salvado por el caballero De la calavera Quien espacta a los bichos E insta a Rickert A reunirse con sus compas Entretanto Casca y los demás Llegan a la parte Subterránea del castillo De Midland Y ahí descubren Que su informante Era la princesa Charlotte Ella los guía Hasta la celda de Griffith En donde los ojos De todos Se llenan de conmoción Al ver el deplorable Estado de su amigo Los tendones De sus extremidades Como que me gusta La parte de enfrente Porque sí parece Un alcohol Halcón Pero la parte de atrás A la verga Me gusta porque parece Pero es como un casco De esclavo ¿No? Eso No sé Porque el otro güey Tenía puesto el mismo Como de Que decía que era Banda de halcón Los ojos de todos Se llenan de conmoción Al ver el deplorable Estado de su amigo Los tendones De sus extremidades Habían sido cortados Su lengua fue cercenada Y su cuerpo Solo era un conjunto De huesos y pellejo De pronto La puerta de la mazmorra Es cerrada de golpe Por el torturador Quien explica Que se divirtió mucho Jugando con el halcón Furioso Gatza remete contra el carcelero Y lo atraviesa con su espada Solo para después Dejarlo caer al vacío Un numerosa tropa De soldados También aparece Para impedir su huida Pero son fácilmente despachados Con la ayuda De algunos allegados De la princesa Sumado a los soldados Aliados que se encontraban En el camino Los rescatistas Logran salir de la ciudad Y poner a su jefe A buen recaudo A pesar de que su misión Había sido un éxito Los ánimos de la banda Seguían estando por los suelos Ya que ellos Tenían la esperanza De que todo volviera a ser Como antes Una vez que Griffith Estuviera con ellos Pero en cambio Este nunca más podría Volver a ponerse de pie Y mucho menos Ese es el que tenía El pelo blanco Comienza a dudar Entre si quedarse O no con la banda Del halcón Y mientras divagaba Entonces quién chingados Era Griffith Griffith es el villano De eso El güero que se había chingado Esa la princesa Que te habían dicho Y luego el rey Lo torturó Por eso Es ese güey El del casco ¿Sí? No No mames Acaba de decir Pendejo Por atención Va a Bea Casca Saliendo del carruaje Donde se encontraba Griffith Entre lágrimas Ella le dice Que no podría Recibir su promesa De escapar con él Ya que no podía Dejar a su líder Luego de ver El estado En el que se encontraba Ella también recalca Las palabras del halcón Cuando se encontraba Con la princesa Por lo que finalmente Gats toma una decisión Y decide quedarse con ellos Dentro del carruaje Griffith escuchó Toda la conversación Y en medio de su impotencia Cayó dentro De una alucinación En esta Él vio a su yo De la infancia Corriendo alegremente Hacia el castillo De sus sueños El demacrado hombre Confunde esto Con la realidad Por lo que usando Todas sus fuerzas Toman las riendas De los caballos Y va hacia adelante En busca de ese palacio De inmediato Gats junto a los demás hombres Van detrás de él Y más adelante El carruaje Sufre un accidente Y el halcón Termina cayendo En una laguna En donde repetidamente Logra dar con el Végelit Que había sido arrojado Por el drenaje Ah que mamadas Tomadas What the fuck A la verga O sea es que Tremendo guionazo Si eso no es intervención divina No sé que chingados Y para volver todo Aún más turbio Decenas de extraños seres Antropomorfos Comienzan a aparecer Detrás de la vida Que bueno que no tienen pito El peli negro Corre rápidamente hacia él Para rescatarlo Pero al instante De hacer contacto El Végelit Cambia de forma Y lanza un potente grito Que convierte el tranquilo Ya lo había visto Esa escena yo la había visto Pero no sabía Que era ese wey Como en un tenebroso escenario Lleno de muerte y desolación La cosa va de mal en peor Cuando un enorme batallón De seres denominados Como apóstoles Rodean a toda la banda Pero la cosa va de peor A ultra super jodido Cuando cuatro entes aberrantes Aparecen frente a ellos Estos se presentan como El Vic cuando veo La imagen de Lilia La mano de Dios Y explican que lo que Se estaba llevando a cabo Era un evento conocido Como el festival nocturno El cual se realizaba Cada 216 años Ellos mencionan que Griffith fue quien Los invocó Y que la casualidad Lo había elegido a él Como el quinto miembro De su grupo De pronto una gigantesca mano Comienza a crecer Debajo de los dos hombres Guts tropieza Y cae a varios metros Por debajo de su amigo Mientras que este Sigue subiendo Hasta llegar en frente De la mano de Dios Uno de ellos Se acerca rápidamente Al con Y le incita a visitar Pasado Griffith se vuelve a ver A sí mismo Corriendo en busca Del castillo de sus sueños Aunque antes de poder Alcanzarlo El mundo cambia abruptamente Y se convierte En un infierno Repleto de cadáveres De pronto La vieja que le había dado El Begelit aparece frente a él Y le revela Que todos los que estaban aquí Murieron por su culpa O sea literalmente La moraleja De todas las perras Historias es Si a ustedes de niños Se topan con una viejita Y les da algo Le dice Chingue su madre vieja Yo no voy a aceptar nada Porque siempre que una vieja Les da algo wey Cagan la vida Del cabrón que se la dio Menciona que él mismo Había cimentado un camino Lleno de cadáveres En pos de alcanzar su sueño Por lo que si realmente Quería llegar al castillo Debía seguir apilando cuerpos Estas palabras Desesperan al niño Pero al final Entiende que todo lo que le decía Era la verdad absoluta De nuevo en la realidad Uno de los dedos Le dice que si quería cumplir su meta Debía sacrificar a sus amigos Griffith queda conmocionado Al oír esto Pero luego de ver el rostro de Gats Comprende que entre todas las personas Y enemigos que había conocido Él fue el único Capaz de hacerle olvidar su sueño Por lo que con un susurro silencioso Acepta entregar a todos Los que le rodeaban Una especie de capullo Envuelve completamente al elegido Mientras que unas marcas carmesí Son grabadas en el cuerpo De todos y cada uno De los sacrificios Repentinamente Los apóstoles adoptan Sus formas verdaderas Y en ese mismo instante Dan paso a una sangrienta carnicería Pippin se queda a retenerlos Y Judo huye junto con Casca Pero desafortunadamente Termina muriendo En su afán de protegerla En la cima de todo Gats se enfrenta A varios monstruos Eventualmente Él termina cayendo A un río de sangre En donde sus esperanzas De salvar a sus compañeros Se esfuman por completo De repente El hombre es testigo De cómo Casca Aún con vida Y así entre los apéndices De un apóstol Él trata de ir a rescatarla Pero otro de los monstruos Lo retiene tras morderle el brazo Para incrementar aún más La desesperación Griffith por fin termina Su metamorfosis Y los miembros de la mano Lo rebautizan Con el nombre de Femto Él baja elegantemente Hacia el cuerpo de la señorita Y luego de mirar Ya todo está cuadrándome Yo he visto todas estas imágenes En videos a través de mi vida Y nunca supe qué pedo Su antiguo amigo Procede a abusar de ella Lleno de furia El pelinegro trata de liberarse Y al no poder lograrlo Usa su espada Para arrancar su propio brazo Aunque nuevamente Antes de llegar a su objetivo Es frenado Por aún más apóstoles Por lo que ¿Qué? Sirve, sirve ¿Puedes decirle a Kame Que me conteste un rato En Whatsapp? Está ocupado creo 100 baros Ok, ok Completamente impotente Solo podía observar Este trágico escenario De pronto La cima del abismo Es destruida por completo Y el caballero de la calavera Aparece galopando velozmente Él aniquila Varios de los apóstoles Y en un instante Rescata a la pareja Y se los lleva Fuera de esa dimensión Cuatro días más tarde Gaz despierta Dentro de una cueva Y se encuentra Con Erika y Rickert El muchachito Había logrado llegar Hasta el exterior del eclipse En donde fue testigo De cómo el caballero de la calavera Mantenió una feroz batalla Contra Soth Quien también Resultó ser un apóstol El pelinegro De inmediato Pregunta por Casca Y el rubio Le indica dónde se encontraba Gaz intenta acercársele Pero ella lo rechaza Y huye asustada Debido a que la experiencia Traumática Le hizo perder la memoria Ocasionando que su personalidad Ahora sea la de una bebé Más tarde Gaz nota un ambiente extraño Por lo que decide Abandonar la cueva En las afueras Se ve rodeado De más de una decena De espectros Que intentaban poseerlo En ese instante El esqueleto Vuelve a aparecer Y le dice que luche Por lo que el hombre Toma la espada del jinete Y comienza a cortar A los espíritus Hasta hacerlo desaparecer Por completo La calaca le dice Que la marca de su cuello Era un estigma Que indicaba que él Seguía siendo un sacrificio Por lo que a partir de ahora Numerosos seres de la oscuridad Vendrían tras su vida Y es así Que con una maldición aberrante Y un paisaje desolador Damos por concluido El origen De quien más adelante Pasaría a ser conocido Como el espadachín negro ¿Cómo le hará Gats Para compensar Su bracito machucado? ¿Griffith mantendrá Aún su peculiar forma de ser? Todo esto y mucho más Lo sabremos en la saga Del guerrero negro Muchas gracias por llegar hasta aquí Espero que les haya gustado No lo puedes dejar así Hijo de tu chingada madre Yo quiero seguir viendo ¿Qué pasa? What the fuck Espadachín negro Boom No me hagas que tiene Otro opening bro Por favor Espera Entonces Esta es la de 3D Porque No, no, no Porque ahí ya salió la La de 3D Es una puta mierda Es peor que eso yo creo O sea yo sé Pero En la 3D Sale el hada Esa culera desnuda Pero aquí salió también La historia continúa Luego de la plática Entre Guts y el caballero De la calavera Este último le dice Que los espectros Que anteriormente Ahora se dirigen Hacia Casca Por lo que de inmediato Parten en busca de ella Tras un accidentado camino Los guerreros Se topan con la muchacha Rodeada por un número De factasmas De inmediato Guts corre hacia la joven Pero al llegar a su lado Esta comienza a gritar de dolor Mientras apretaba su vientre El rostro del hombre Es invadido por la desesperación absoluta Cuando su antigua amante Da a luz a un diminuto feto Cuyo aspecto Parecía sacado de una pesadilla ¿Eso es Casca? Sin dudarlo Él intenta destruirlo Pero la madre Se abalanza sobre este Y lo protege con su cuerpo Acto seguido El caballero de la calavera Aparece detrás de él Y le dice al hombre Que ese ser En realidad era su hijo Resulta que Casca Había quedado embarazada Luego de su encuentro con Guts Aunque desafortunadamente El niño que llevaba en su vientre Quedó maldito Luego de que Griffith Abusara de ella La calaca también advierte Que algún día Ese pequeño Les traería infortunio Por lo que lo mejor Que podían hacer Era destruirlo En ese mismo instante Guts hace caso a estas palabras Pero la muchacha Se lo impide con uñas y dientes El forcejeo Se extiende hasta el amanecer ¿Por qué? O sea literalmente Te están diciendo Ese pinche chamaco Te va a matar Y la morra Ay no Ay no En donde los rayos del sol Le hacen desaparecer A la criatura Estaba tan bonito el niño Pero puta El jinete menciona Que el niño Simplemente Tal vez estuviera guapo Pero está feo el nene Mejor llamarle Se había ocultado En un lugar más apropiado Y que eventualmente Regresaría a ellos Ya que independientemente De su naturaleza Un hijo siempre lloraría Por sus padres Tras esto El caballero se despide Diciendo que el destino Los volvería a reunir Y finalmente Le explica a Guts Que la marca de su nuca Le indicaría El camino hacia los apóstoles Luego de estos eventos El espadachín Se propone ir a cazar A los inhumanos Antes de que ellos Vengan a por él O por Casca Durante un mes Se va a entrenar Para reajustar sus sentidos Y en ese tiempo Rickert con la ayuda de Erika Le fabrican un brazo ortopédico Usando los materiales Del almacén de Godo En ese lugar También descubren La existencia De una gigantesca espada Llamada Dragon Slayer La cual fue fabricada Por el herrero En su juventud Aunque esta nunca había sido usada Ya que según palabras del viejo Se asemejaba más A un enorme y pesado trozo de hierro El día de la partida Guts se viste con una armadura negra Y recibe el obsequio De los rubiecitos Ayer fui a la mole Que es una convención Y había un vato vestido De la armadura completa Del Guts Se veía bien chido El güey Rickert le dice Que el brazo estaba magnetizado Para que pudiera sujetar su arma Y también le explica Que había un mecanismo sorpresa Él le pide Que apunte con su mano Hacia una roca Pero justo antes de ver el espectáculo Aparece Godo Cargando una vistosa espada Él se la entrega Como regalo de despedida Y le dice que ningún humano Sobreviviría a ser cortado con esta De pronto la conversación Es interrumpida Cuando el estigma de Guts Empieza a sangrar Y un repulsivo hombre Atraviesa la puerta Sin previo aviso El gordito se transforma En un apóstol Causando el terror De todos los presentes A excepción de Guts Quien entra en un estado De tenebrosa excitación Debido a que su primer invitado Por fin había llegado El guerrero Gana rápidamente la ventaja Lanzando un poderoso corte Que curioso que dijo Excitación y no emoción Que deja salir las vísceras Del monstruo Aunque por desgracia Esta acción también destruye su espada En un instante La balanza se inclina En contra del pelinegro Pero en ese momento Rickert le dice Que activa el mecanismo Sorpresa de su brazo Un estruendoso disparo de cañón Sale directamente De la prótesis Hacia la cabeza del apóstol Quien es rematado Por un gigantesco corte Brindado por la Dragon Slayer Tras esta masacre Gat se despide de sus amigos Pidiéndole al Si cierto Porque ya no tenía brazo Y le metieron Quien se que mecanismo ahí Wey ¿Sabes a qué me recuerda esto? Un anime que se llama To your eternity Te extraño Hay un vato que se llama Gugu Tiene un casco Bien chingo Me recuerda un chingo a su brazo Rubio que por favor Cuide de casca Y luego de esto Se sumerge en un viaje Lleno de oscuridad En donde solo su ira Sería la única cosa Que lo mantendría en pie Durante dos años El guerrero prosigue con su camino Y cuando lo volvemos a ver Aparece enfrentándose Una mujer monstruosa La cual primero atraviesa Con su segunda espada Y luego aniquila con su cañón Más tarde Él llega a una ciudad En donde supuestamente Se encontraba un apóstol Que tenía bajo su mando A un gran ejército de bandidos En la entrada Se topa con varias carretas Llenas de niños y mujeres Que iban con rumbo Hacia el castillo Por lo que siguiendo sus instintos Decide ingresar A un bar de mala muerte Ahí se encuentra Con varios delincuentes Que estaban torturando A un pequeño elfo Llamado Pac El espadachín no le da mucha importancia Y solo se limita Darle una bolsa de monedas Al dueño Diciéndole que las cosas Iban a poner un poco Nunca me gustó O sea siempre No sé Nunca me gustó Ver ese hado Volando por ahí En la serie En unos cuantos segundos El guerrero acaba Con todos los ladrones del lugar Y solo deja vivo a uno Al cual le da el mensaje De que le dijera a su jefe Que el espadachín negro Ya había llegado Guts abandona la taberna Y al instante Seguido por Pac Quien le agradece Por haberle salvado la vida El pequeño espíritu Le cuenta que él Viajaba con un grupo de artistas Pero que todos ellos Fueron asesinados Por los ladrones También menciona Que la ciudad Constantemente era atacada Por estos Por lo que el alcalde Hizo un trato con su líder A cambio de que se detengan La plática es cortada Abruptamente Cuando el guerrero Es emboscado Por un gran número De soldados de la ciudad De inmediato Pac escapa del lugar Y posteriormente El pelin negro Es llevado a una mazmorra En donde es torturado Poco después El alcalde aparece Y le dice que haber matado A esos bandidos Había sido una decisión estúpida Ya que ahora La ciudad posiblemente Sería destruida por su líder Una criatura Salida del mismo infierno Ante esto Guts comprende Que dicho ser Era el apóstol Que estaba buscando Y que el pacto Mencionado por el elfo Consistía en enviarle Inocentes A cambio de que No los atacaran Horas más tarde El malherido hombre Es visitado por Pac Quien en modo de agradecimiento Por haberlo rescatado Robó las llaves de su prisión Y aparte Lo curó con algo Conocido como polvo de elfo Una esencia milagrosa Que podía detener el dolor Y sanar heridas al instante Se comió en su cara El espíritu también demuestra También la habilidad De sentir las emociones De los demás Descubriendo que dentro de Guts Había una fuerte mezcla Entre ira y tristeza En media hora Jugamos mal Pac le pregunta La verdadera razón Por la que lo rescató De esos bandidos Pero para su sorpresa El hombre comienza a burlarse Diciendo que Quien se molestaría En salvar a un insecto Como él Estas palabras Llenen los sentimientos Del pequeño Quien muy triste Abandona la celda En paralelo a esto El alcalde Fue a visitar al señor Del castillo Para pedirle misericordia Diciéndole que le enviaría El doble de sacrificios Pero para su desgracia Este se niega Alegando que solo quería Sentir la desesperación Y el llanto de la gente Un numeroso ejército Comienza a invadir la ciudad Arrasando con todo aquel Que se cruzas en su camino Este espectáculo Es presenciado por Pac Quien muy asustado También ve como El hombre que lo rescató Entraba al campo de combate Gats acaba rápidamente Con un gran número de bandidos Destruyendo por completo Su formación Y obligando a su jefe A salir al frente El pelinegro Llena de flechas al acorazado Pero este Ni siquiera se inmuta Y adopta su forma verdadera Una gigantesca cobra con patas El apóstol Azota despedadamente al guerrero Usando su cola Y luego Con el fin de humillarlo Lo levanta hasta la altura Mira todo lo que dibuja Wey Mira esa Le quité el audio Aprovechar Con el fin de humillarlo Lo levanta hasta la altura De sus ojos Sin saber que el malherido Espadachín Aprovecharía esto Para reventarlo No creo que tardes mucho En dibujar hasta la altura O sea de todos los dibujos Que tú me podrías haber dicho Wow Que bien dibuja El vato de Berser Cosa mi uno Me refiero a que es literalmente Un 30% De una viñeta De 18 viñetas ¿Por qué te empeñarías tanto En hacer así? ¿Sabes? Porque es... La altura de sus ojos Sin saber que el malherido Espadachín Aprovecharía esto Para reventarle La mitad de la cabeza Usando el cañón De su brazo Easy way Frankie Un poderoso corte De la mata dragones Pondría fin a la contienda Dejando al demonio Suplicando por piedad Pero recibiendo Más flechas en su lugar Katz lo interroga Preguntándole acerca Del paradero De los cinco miembros De la mano de Dios Pero el moribundo Le responde que no sabía Nada de ellos Por lo que al final Simplemente Es consumido por el fuego Luego de esta masacre El pelinegro Abandona la ciudad En busca de su siguiente objetivo En medio de su caminata Puck vuelve a aparecer Frente a él Y nuevamente Cura sus heridas Pero el hombre Le agradece aventándolo Un charco de miados El elfo le pregunta Por qué lo trataba tan mal A lo que el humano Le responde que era Porque no soportaba A los débiles Estas palabras Provocan que vuelvan a discutir Por lo que Y luego al final Se va a dar cuenta Que en realidad Puck Es fuerte A su propia manera Y otra vez Toman caminos separados Varias horas después Gax Y el verdadero tesoro Fue la amistad Ellos le ofrecen llevarlo Pero este les dice Que mejor No se le acercaran Ahí es donde empieza Creo que la temporada Esa de 3D Que él estaba siendo Perseguido por demonios El anciano le explica Que eso no importaba Ya que Dios Se encontraba con ellos E incluso había enviado Uno de sus ángeles Para protegerlos Debido a tanta insistencia El guerrero Decide aceptar la cortesía Aunque desafortunadamente A unos cuantos kilómetros O es mágica Da igual Más allá Su estigma Comienza a sangrar Por un apilador Hueco Esqueletos Mordían el perro ¿Cuántas veces Por ponerte el cuca Máster de no? Te digo que yo Quería Dalfrance Bienvenida en stream Por cierto Quería Que el Sosa Nos diera permiso De contar la historia Antes de contar Lo que pasó Con la cuca Por desgracia La jovencita Es la primera en caer Y solo para abrumar Más el ambiente Su cuerpo es poseído Por los espectros Quienes la obligan A acabar con su propio padre Toda esta crueldad Hace que la mente de Gat Dude por un instante Aunque al final Vuelve en sí Y extraña por conflicto Las amenazas La lucha se extiende Hasta el amanecer En donde Pac Observa la angustia Que se formaba En la cara del guerrero Él trata de animarlo Diciéndole que lo que le pasó A los dos inocentes No pude O sea yo supe Que ver el ser Que es chido Desde quien sabe hace cuánto Pero traté de ver esa serie Y dije ah es nueva Que chido Me va a hacer como Hunter x Hunter 2011 Que rehicieron Y va a ser más chida todavía Y luego me pongo A verla en 3D Y todos los capítulos Era como una pelea interna De quiero verlo Pero no quiero Y llegué como al tercer cuarto Y me fui a la verga Mortal británico Gracias por tu Prime compadre Bienvenido a la agencia No recluta All Prime En el stream Por el mortal Bienvenido Muchas gracias Pero para su sorpresa El tuerto vuelve a burlarse Y repite su discurso Acerca de que los débiles Eran los únicos responsables De sus propias muertes Al terminar estas palabras El hombre Prosigue su camino Mientras que el elfo Queda desconcertado Al no poder comprender La clase de mundo En la que vivía La persona que lo había salvado El siguiente destino Era un condado Gobernado por un hombre Obsesionado con acabar Con todo aquello Relacionado con pactos Y demonios Esta manía Había llegado al punto No sé He visto animaciones muy buenas Como para que digan Que no se Sí Tomaría Que lo hagan con amor Que lo hagan Más que por Por dinero Pero por amor Güey Pero sí se puede Que tan solo en unas semanas Ya se habían ejecutado A más de 5 mujeres Solo por parecer Sospechosas de herejía Guts llega a la ciudad Justo después de que Se llevara a cabo Una sentencia Y sin dudarlo mucho Mira al gordo Y le da una clara advertencia Este lo reconoce Al instante Como el espadachín negro Por lo que toma esta mirada Como una declaración de guerra E indica a sus hombres Seguir al forastero Rápidamente Una escuadra de acorazados Lo rodean Acusándolo de ser Cómplice de herejía Así que sin pensarlo Dos veces El guerrero de Sembaina Y acaba A la mierda Mira ese dibujo Vic Fisiendo Este sí Lo veo que tomó más tiempo Y tiene sentido Y mira como Literal ¿Qué palabra usaron Anteriormente? Cercenar Ush cabrón Con un gran número De ellos Segundos después El gigantesco capitán De las tropas Hace acto de presencia Y comienza a atacar Al prota Agitando un enorme pico De guerra Guts esquiva fácilmente Estos embates Y con suma facilidad Destroza el yelmo Del acorazado Dejando su rostro Repleto de trozos de hierro A pesar de ello Los soldados Seguían apareciendo Hasta que sorpresivamente Un misterioso hombre Sale de la alcantarilla Y lanza unas bombas de humo Que facilitan el escape Del dúo Ellos terminan yendo Con el encapuchado Quien se presenta Como un médico Y los guía hasta su guarida En ese lugar Les revela Que el conde No era humano Y que este Lo había dejado En el estado En el que se encontraba Por lo que ahora Solo buscaba venganza Guts le responde Que comprendía la situación Y que él sabía exactamente La verdadera identidad De aquel monstruo Estas palabras Complacen al anciano Quien los lleva Hacia un almaceno oculto En donde se encontraba Un vejelit Que había pertenecido El doctor De nombre Vargas Les cuenta que hace 7 años Trabajaba en el castillo Y por ese entonces El gobernante Aún era un humano Justo y benevolente Desafortunadamente Todo cambió Cuando obtuvo el vejelit A través de una caravana Que de pura ¿Pero hay muchos? ¿O es el mismo? ¿O qué pedo? ¿Se veía igual que la pinche Piedra roja Que tenía ese otro güey? ¿Tú le sabes Vic? ¿Qué? Que si esa mierda Que mostró Era lo mismo A la piedra roja Que tenía Ah, no, no sé No sé, no sé Hay muchos Y son diferentes La casualidad Llegó al condado Desde ese momento El conde secuestró Y jugueteó Con un gran número De personas Usando la herejía Como una excusa Para conseguir más víctimas Al no soportar Tanta crueldad El doctor decidió Oír junto a su familia Pero fue capturado Torturado Y obligado a ver Como su esposa E hijos Eran devorados Por el borde Con su cuerpo Repleto de horror Y sufrimiento El médico Usó un fármaco Para fingir su propia muerte Y escapó del lugar Llevándose consigo Al Begelit Al borde de las lágrimas Vargas toca La armadura de Gats Pidiéndole que por favor Cumpla con su venganza Pero a cambio Este le mete Una tremenda patada Afirmando que no le gustaba Ser tocado por un ser tan horrendo Pac lo vuelve a recriminar Por ser tan cruel Pero también termina La próxima vez que vea Al Víctor Y me quiere saludar No puedo ser tocado Por un ser tan horrendo Atómico Y lo pateo Luego de esta pequeña discusión El espadachín Comenta que mataría al apóstol No porque tuviera compasión Por el doctor Sino porque él mismo Tenía ganas de liquidarlo Estando a punto de partir El almacén es destruido Por Sondark Quien después de que Le sacaran el metal de la cara Recibió un sonote Por parte de su señor El capitán genera Un brazo monstruoso Con el cual ataca Al pelinegro Destrozando todo el lugar En el proceso Una gran pila de escombros Imagínate que tu vida Empeore a este grado O sea Guts era niño Y luego su vida de niño Fue una mierda Pero era una mierda Con los humanos Que estaban a su alrededor Y ahora es una mierda Pero con monstruos Que jamás en su perra vida Se imaginó que iba a haber O sea Uno piensa Es como Piensa de niño Mi vida tiene que ir para arriba Voy a mejorar Casi aplazan a Pac Pero Vargas Lo salva usando Su propio cuerpo como escudo Lo cual provoca Las lágrimas del elfo De nuevo en la batalla Guts logra volarle Media cabeza a Sondark Revelando así Una versión miniatura Del apóstol Este saluda a Vargas Y felicita al espadachín Por su fuerza Pero también le dice Que nunca le podría ganar Ya que él era un simple humano Cuando el combate Estaba a punto de renudarse El edificio se derrumba Por completo Y aplasta al monstruo El trío logra escapar Con duras penas A través de las alcantarillas Y Guts decide retomar su camino Aunque antes de eso Le arranca el Begelit De las manos a Vargas Diciéndole que este Sería su pago Por matar al conde Pac se molesta Por la agresividad De su acompañante Y se despide del doctor Quien les pide Que se cuiden Y les desea buena suerte Por tercera vez El elfo lo regaña Echándole en cara La ayuda que le brindó El médico Pero el guerrero Responde que él hubiera Podido conseguirlo Todo por él mismo Y que no tenía tiempo Para preocuparse Por un simple lisiado Desafortunadamente A las pocas horas Se da la noticia De que Vargas Había sido capturado Y sería ejecutado Por el cargo de herejía Independientemente De que Puck sea chingón o no Vic tú que opinas De un personaje Que no le deja A otro personaje Ser así de hijo de puta En tu opinión No sé El mangaka lo puse Por algo No pero tú crees Que está feo Como que no lo deje Ser quien es O crees que está bien Que lo deje mantener Como cierto tipo De humanidad O lo trates de cambiar ¿Te gusta o no te gusta? Está bien ¿Sí te gusta verlo? Sí, sí, sí Es como el Pepe Grillo Güey La conciencia Ándale Se alegra Al ver que Gat se dirige Ajá Yo creo que el mangaka Lo puso por eso O sea una de dos O el Gat se lo está haciendo Todo así Porque en realidad es bueno Y quiere que se vaya Porque no quiere Que esté con alguien tan malo O simplemente Si es de verdad malo Y él es como la conciencia De él que le dice Este que está bien Y que está mal Dije hacia la plaza Pensando que iba a rescatarlo Pero el hombre aparta la mirada Diciendo que no lo malinterprete Ya que él solo Lo mantiene Cuerdo Que se sumerge en el odio Pero es que por ejemplo Por eso dije Independientemente De que sea Puck Para Berserk Para Guts Hay una serie Que se llama Legión Donde el cabrón Que es Legión Tiene todo el poder del mundo Y cuando la serie Se transforma En que ese güey Es malo O hace lo que él quiere Es como caótico Me da mucho gusto Porque toda su vida Como que Por las personas Que estaban a su alrededor El vato se contenía Y no me gustaba mucho Como era su personalidad Pero cuando por fin Se desata El vato era una verga Y yo decía Wow que chido Entonces pienso lo mismo De que Como sería ver un Guts Que jamás conoció a Puck Y que se haya desatado De esta pinche manera Y a ver los últimos momentos De ese pobre diablo El espíritu se apurece A lo que es tú Y junta el valor suficiente Para ir a ayudar al prisionero Aunque como era de esperar Se acaba fallando Y es capturado Finalmente El doctor es ejecutado Mientras desgarraba Su garganta Pidiéndole al espadachín negro Que por favor cumpliera Con su venganza Por la noche En el castillo del conde Se nos revela Que este tenía una hija Llamada Teresia A la cual mantenía encerrada Por el temor De que fuera contagiada Por el mal que abrumaba La ciudad El gordo le entrega a Puck Como una mascota Para que le haga compañía Aunque más tarde Ella lo libera Diciéndole que comprendía Muy bien Lo que era estar atrapada Luego Mientras soltaba en llanto Le relata que su padre Solía ser un gobernante justo Pero que todo cambió Cuando su madre Murió a manos de unos herejes Entre tanto Guts se infiltra en el palacio Y vuelve a pelear Contra Sondark A quien finalmente derrota Luego de cortar la cabeza Del mini apóstol Que tenía adentro Más adelante El guerrero acaba Con un gran número De soldados Que custodiaba Una enorme sala En la que se encontraba El conde El gordo Vuelve a felicitar Al espadachín Por sus logros Y acto seguido Adopta su forma verdadera Un gigantesco monstruo Que destruye parte del castillo Incluida la torre de Teresia Quien al ver La puerta abierta Toma el valor suficiente Para escapar de su habitación E ir a ver Que estaba pasando El descomunal apóstol Abruma por completo Al guerrero Quien a pesar de acertar Varios cortes No parecía hacerle daño alguno Y termina gravemente herido Siguiendo el alboroto Pak llega al salón Y tras ver el estado Del espadachín Trata de distraer al monstruo Debido a las palabras De Teresia El espíritu pensaba Que el conde Sería muy malo Con el fin de vengar A su querida esposa Así que le da Un pequeño sermón Respecto a la venganza Al oírlo El gusanote Se burla del discurso Del pequeño Pero todo cambia Cuando su hija También llega a sus aposentos La niña se asusta Al ver el aspecto De su padre Quien rápidamente Adopta un semblante Lleno de angustia y tristeza Increíblemente Guts logra ponerse de pie Y aprovecha esta distracción Para atacar al bichote Y tomar a Teresia Como rehén El padre se ve incapaz De continuar con su ataque Por lo que recibe Un cañonazo en la cabeza La cual luego es cortada Yo pensé que iba a decir De que Ay Guts No sabía el contexto Así que quiso protegerla Y lo tanto de que No Es rehén Hijo de puta Un espadazo Cortesía de la descomunalmente Fuerte mandíbula Del guerrero Por si esto no fuera poco El espadachín negro Toma el trozo agonizante Del apóstol Y lo comienza a cuchillar Enfrente de su hija Quien rompe en llanto Ante tal atrocidad A pesar de todo ello El conde se rehúsa a morir Y en ese instante El behelit vuelve a activarse La dimensión Cambia por completo Hasta convertirse En un laberinto de escaleras En medio del cual Aparecen los cinco miembros De la mano de Dios No mames Si chido este cabrón Quien simplemente Le responde con una mirada Extrañamente coqueta A pesar de la agonía extrema Causada por el estigma El espadachín Arremete contra Griffith Pero es detenido en seco Del antiguo halcón Los cuales lo estrellan Contra una pared Y le hacen perder el conocimiento Tras esto Los cinco demonios Le ofrecen la salvación Al conde Pero a cambio Le piden que sacrifique A su hija El se niega rotundamente Pero uno de ellos Le dice que cuando se trató De su esposa El no dudó en absoluto Estas palabras Desconciertan a la niña Quien rápidamente Es testigo De la verdadera razón Del cambio de su padre Resulta que hace algunos años Los tres formaban Una amorosa Y perfecta familia O al menos Eso era lo que aparentaban Por esos tiempos El conde Solía salir a subyugar A los herejes Que intentaban entrar En su territorio Haciendo esto En campañas Que se extendían Por semanas enteras Todo era bastante rutinario Hasta que un día Regresó a casa Mucho antes de lo planeado Y al llegar a sus aposentos Lo que encontró Cambiaría su vida Para siempre Una grotesca estatua De una deidad Con cabeza de cabra Y así en el centro Y a su alrededor Un gran número de personas Incluida su esposa Habían perdido la cordura Debido a la pasión Y el deseo carnal Envuelto en una inmensa Furia y tristeza El conde acabó Con todos los herejes Pero al ver la mirada Triunfante No muestras chichis ¡Ah! Oh lo veron a casi La desesperación Que lo llevó a intentar Acabar con su vida En ese instante El ciclo de la causalidad Volvió a tomar su rumbo Y los cuatro miembros De la mano Aparecieron en un abrir Y cerrar de ojos Ellos le pidieron Sacrificar a su esposa A cambio de convertirlo En un ser incapaz De volver a sentir angustia A lo cual Él aceptó casi de inmediato Como que todo Me encantaría ver Un psicólogo Diciéndome Qué significa Cada cosa de estas De que Un vato dispuesto A hacer cosas malas Por no volver a sentir O sea Todo esto Tiene como que Estaría chido ver a alguien Analizar este pedo Nuevamente en el presente Los altos demonios Le dicen al conde Que si se negaba a la oferta Su alma perdería Su individualidad Y acabaría hundida En los confines del infierno Afortunadamente El apóstol Recupera un poco De su humanidad Y tras ver a su hija Rechaza la propuesta Los miembros de la mano Lamentan esta decisión Y la existencia del hombre Es arrancada a la fuerza Por un sinnúmero de almas Dentro de las cuales Se encontraba Vargas Antes de desaparecer Por completo El hombre trata De tocar a su hija Por última vez Pero al final Este deseo Termina siendo imposible Luego de este evento La dimensión Vuelve a la normalidad Y Teresia Llora amargamente Diciendo que esta No era su idea De salir al exterior Exclamando que Si de ahora en adelante Tendría que vivir así Entonces Prefería la muerte En ese momento Gats aparece detrás de ella Y con una expresión burlona Le dice que si no soportaba Su vida Entonces la terminara Usando la daga Que tenía enfrente Ella se dispone a hacerlo Pero repentinamente El suelo debajo De sus pies colapsa Y cae al vacío Con todas sus fuerzas La niña No va a sujetarse De la espada Del guerrero Quien con mucho esfuerzo La regresa Hacia un lugar seguro De inmediato Pac intenta curar sus manos Pero para su sorpresa La tímida expresión De la pequeña Ahora se había convertido En una mirada Llena de odio Teresia le dice al hombre Que todo esto Pasó por su culpa Pero es que Entre lágrimas de coraje Lo maldice Gritándole que algún día Ella misma Se encargaría De acabar con su vida ¿Eh? No, no, nada, nada A lo que Gat Simplemente responde Con una sonrisa Diciéndole Que la estaría esperando Pac queda conmocionado Pero es que Es que A ver Algún día termina Esa historia Porque estaría bien chido Que la morra Se dé cuenta De que bueno Tal vez eran mis Mis llantos Nomás De lo que sucedió En el momento Pero en realidad Ese güey Es el que Hasta cierto punto Salvó a mi padre Porque ese güey Se metió en su pedo Solo güey Gat no tuvo mucho Que ver con eso Nada más que Ese güey Es el villano En los ojos De la chava Y después También Gat La hizo más fuerte güey Porque ese güey Le dijo Mátese a la verga Y la morra De que pues no No lo hizo Y terminó viviendo Viviéndose más fuerte Y creciendo Personalmente Por eso Todo por este desenlace Y vuela hacia el guerrero Para volver a regañarlo Pero al llegar con él Se da cuenta de que Este ya no pudo Mantener por más tiempo Su operación Y por fin había dejado Salir las verdaderas emociones Que durante tantos días Ocultó detrás De burlas e indiferencias Y es así Que luego de limpiar Las lágrimas incontenibles Y con un nuevo compañero De viaje Como damos fin A los primeros pasos Del legendario Espadachín negro ¿Qué hará Pac Ahora que conoce El lado sensible De su combate? Chocada madre Yo quería que me explicaran La armadura Yo quería verlo Ver a Griffith Y sus miradas coquetas Todo esto Y mucho más Lo veremos en el arco De la condena Muchas gracias Por llegar hasta aquí Espero que les haya gustado Y hasta pronto Ah no mames Yo quería una peli Yo creo que si se va a cumplir Hijo de su chingada madre Ay no mames Que miedo weón No cuenta No cuenta Twitch No es una cuca No trae pelos wey Ni hueco No cuenta La historia continúa En un tenebroso bosque Con un pequeño grupo De bandidos Que habían secuestrado A una jovencita Uno de ellos Cuenta que hace mucho Tiempo Los herejes Solían clavar Los intestinos De sus víctimas En los troncos De los árboles Para luego Hacerlos caminar alrededor Como un sacrificio Para los espíritus Del bosque Quedando sus rostros Agonizantes Grabados en la madera Esta historia Despierta la curiosidad De un maleante El cual propone Hacer lo mismo Con la prisionera El resto de bandidos Aceptan Y el tipo Se dispone a cumplir Con su cometido Pero para suerte De la señorita En ese momento Un invitado inesperado Aparece en el campamento Los hombres amenazan A Gat Pero este Solo le responde Que lo que estuvieran haciendo No era de su incumbencia Y les advierte Que se vayan de ahí O de lo contrario Terminarían muertos El líder de los ladrones Se burla de esto E intenta atacarlo Pero acaba quedando chimuelo Después de un solo puñetazo Con ello El estigma Comienza a secar Lo peor es que Si esto fuera Baki En el siguiente capítulo El bato ya tiene Todos los dientes Y le crecieron Y el espadachín Les informa a los bandidos Que ya era demasiado tarde Un demonio Con forma de árbol La aplasta Y engulle a uno de los hombres Mientras que sus compañeros Aprovechan esto Para huir despavoridos De pronto El demonio Pone sus ojos Sobre la señorita Pero rápidamente Su visión es ofuscada Por la gigantesca Espada del guerrero Una lluvia de devastadores Lo peor es que Son solo mil líneas Y entiendes Tu cerebro Exactamente Lo que está pasando Pero rápidamente Su visión es ofuscada Por la gigantesca Espada del guerrero Una lluvia Hasta sentí el viento Así Así me imagino La señorita Pero rápidamente Su visión es ofuscada Por la gigantesca Espada del guerrero Una lluvia de devastadores Embates Hacen retroceder A la abominación La cual Acaba siendo reducida A leña El hombre mira Satisfecho hacia el cielo Mientras que La asustada niña Es atacada Por un remanente Del demonio Por fortuna Pac llega al rescate Y derrota al bicho Con una bardana Aunque en lugar De recibir las gracias Es dejado sordo Por un grito de la niña Quien se espanta Y lo reconoce Como a un elfo Del valle brumoso Luego de que Pac Demostrara ser inofensivo La señorita Se presenta como Jill Y tras ser cubierta Con la capa del guerrero Es que me da pena wey O sea Esta historia Realmente me tiene engrosado Y me gusta mucho Lo que estoy viendo Pero En especial al principio Que mostraban escenas Del anime Del viejito Pero Viendo la parte Que está en 3D No me gusta De la misma manera Que Que Me gustaría ver Lo de los Siete pecados capitales Pero Bueno Hasta donde me quedé Pero luego todos se burlan De que la animación Es una mierda Que ni siquiera Me dan ganas de verlo wey Yo nunca vi lo de Escanorme No se ni quien puta Es Escanorme Más que un güero Bigotón chingón Va a sus salvadores Hacia su pequeña aldea Gats rápidamente nota Que todo el lugar Se encontraba Completamente desolado Aunque lo que termina Llamando más su atención Era el estilo de vida Que rodeaba a la jovencita Su padre Se le había pasado borracho Durante toda la noche Hablando de sus épocas De soldado Y ni siquiera Se había preocupado Por su hija Para colmo Cuando la niña Le pide que deje de tomar El hombre la golpea Y de paso También le meten Todos los vatos Están feos wey Gats permanece Indiferente ante esto Aunque por otro lado Pak acude a su rescate Y detiene al maltratador Aventándole sus espinitas El borracho sale A increpar al guerrero Por esto Pero al ver que El verdadero responsable Era el elfo Se pone a gritar Pidiendo ayuda Y exclamando Que la aldea Estaba siendo atacada De un momento a otro El espadachín Se ve rodeado Por un gran número De pobladores Así que le pide Explicaciones al espíritu Pero ni siquiera Este entendía La razón de tanta agresividad Jill trata de decirles Que Pak no era Un elfo del valle brumoso Y que además Este la había rescatado Pero nadie le hace caso Y comienzan a atacar Al pelinegro Gats medio que se plantea Matar a un par de ellos Para que se tranquilicen Pero el espíritu Lo hace entrar en razón Y al final Optan por escapar De la aldea Una vez a salvo Pak se pone histérico Por no comprender La razón Por la que querían machucarlo Llegando al punto De casi incendiar La villa Con unas piedritas Por suerte Desde que ocurre una desgracia Jill los encuentra Y se disculpa Por lo ocurrido Ella les dice Que se podían ocultar En un molino abandonado Y les promete Que al anochecer Les llevaría comida Y les contaría Toda la verdad Gats acepta la oferta Ya que según él Solo estaba ahí Por información Pero le ordena Que si iba a venir Lo hiciera al amanecer Por la noche Volvemos a ser testigos Del ambiente oscuro En el que vivía La señorita Quien trata de Si me dices Que ha vivido todo esto Y no tiene ni 20 años Te cacheteo Ahí te pongo Encontrar refugio En la capa del hombre Que la había rescatado A la mañana siguiente Y tal y como prometió Va hacia el molino Pero al llegar ahí Se encuentra con Gats Lleno de heridas En medio de lo que parecía Haber sido un campo de batalla Pac le pide Que deje dormir al guerrero Por lo que ella Le hace caso Y se queda a su lado Varios minutos después El pelinegro despierta Y Jill le cuenta Que el valle brumoso Era un lugar Que se ubicaba al este Detrás de unas montañas Repletas de una espesa bruma De la cual provenían Su nombre Y según las leyendas En este habitaban Una gran comunidad de elfos La cuestión es que en los últimos años Muchos pueblos fueron arrasados Gente fue devorada Y niños fueron secuestrados Por criaturas misteriosas A los cuales los testigos Reconocieron como los elfos Del valle brumoso Pac replica sobre esto Diciendo que su raza No era agresiva Pero la niña contesta Que ella misma Los había visto Seres humanoides Pequeños y brillantes Con alas de insecto Exactamente idénticos a él La conversación es interrumpida Cuando una gigantesca oleada De seres brillantes Aparecen en el cielo Y van directamente Hacia la aldea De pronto el estigma de Guts Comienza a sangrar intensamente Espera estoy idiota O escuché que dijo Que los criaturas Que se veían como Puck Demoraron y robaron niños O era otra cosa Y después eso no tenía que ver Siendo que el guerrero Comprenda que esos No eran unos simples elfos Sino que en realidad Eran los queridos invitados De su festín de venganza En el pueblo La gente trata de ocultarse Como los dematodos Wey De esponja De sus casas Pero ni siquiera así Son capaces de evitar el ataque Un niño es testigo De como sus padres Son fulminados por los monstruitos Los cuales inmediatamente Intentan secuestrarlo El pequeño corre hacia la plaza En donde se topa con Guts Quien sin dudarlo Los destroza Como si fueran simples moscas Luego de ello Y sin pensárselo mucho El hombre agarra al niño Y lo usa como carnada Para llevarse a todos los demonios Hasta un granero En donde estos dejan su fachada Y adoptan su forma verdadera El primero Lanza cortes desmedidos Que destruyen el recinto Y luego arroja una botella De combustible La cual hace explotar Con el cañón de su brazo Creando un descomunal incendio Que acaba con un gran número De bichitos Desgraciadamente Los problemas Apenas se habían empezado Ya que la reina del enjambre Hace acto de presencia Felicitando al hombre Por su fuerza Y presentando Víctor así ya En serio ¿Se te hace guapa? Si le doy Ok ya Ya no me siento tan mal Como una elfo Como era obvio Gats no le cree Y la llama escoria de insecto Por lo que la polilla Se ofende Y arremete contra él Ella esquiva Con suma facilidad Los cortes del pelinegro Es una niña dicen Uff valiste verga Que enfermo está Es una niña elfa Por ende tiene mil años E incluso le provoca Una herida en el brazo En ese instante Pak llega al campo de batalla Y comienza a gritarle Al hombre que se detenga Este no le hace caso Por lo que el elfo Se pone serio Y le dice que descubrió Que los bichitos En realidad eran niños En el cielo La reina de su detalle Diciéndole que era Un marginado amigo De los humanos Y le ponen El sobrenombre de Pika Esto último Atrae la atención De Jill Quien corre en frente Del guerrero Y llama al ademonio Por el nombre de Rosin La falsa elfa Falla en su ataque Luego de escucharla Y después de intercambiar miradas Abandona la aldea Tras esto Guts cae al suelo Debido a que fue envenenado A través de la herida Que le dejó la pulilla La cosa va de mal en peor Cuando encima La gente del pueblo Llega a culparlo Por haber incendiado el granero Pero la cosa Va de peor A ultra super jodido Cuando los bichitos muertos Regresan a su forma humana Al verse rodeado Por una turba furiosa Al hombre No le queda más remedio Que aceptar su fachada De villano Por lo que toma a Jill Como rehén Y escapa de la aldea Una vez a salvo Pac increpa a su compa Por haber lastimado El cuello de la señorita Pero este Simplemente lo agarra Como salero Le echa unos politos curativos Y lo avienta por ahí Mientras el guerrero Se alejaba Jill le pide que la lleve con él Agregando que la polilla En realidad Era su amiga de la infancia La cual se había perdido Hace algunos años Guts se niega A llevarla consigo Diciendo que aunque fuera Su conocida Igual la destrozaría Finalmente El dúo Se va dejando sola A la señorita Quien cae en un enorme Conflicto mental Al no saber Si regresar tan tranquilamente A su penoso estilo de vida El pelinegro parte rumbo Hacia el vallo brumoso Y en el camino Pac lo vuelve a regañar El hombre le responde Que él nunca había aceptado Adoptarlo como mascota Y luego de una pequeña discusión Lo avienta como cualquier cochinada Y lo deja tirado Por la noche Un muy agotado Y aún envenenado Guts Busca refugio en una cueva En donde en medio de la fogata Ve el cuerpo deforme de su hijo De pronto Todo el lugar Es iluminado Por los cadáveres incendiados En Witcher Hay una misión Donde te topas Con un feto así todo feo Y también lo ayudas A como que encontrar la paz Y a la verga Me recuerda un chingo Los pequeños A los que había enfrentado antes Uno de ellos Corre hacia él Envuelto en llanto Y aunque el espadachín Duda por un instante Al final Comprende que el verdadero Monstruo de este escenario Era el mismo En paralelo Pac fue recogido por Jill Quien se decidió Dejar atrás su vida En la aldea Ellos van juntos En busca de Guts Al cual encuentran En medio de una feroz masacre Envuelto en una locura absoluta El guerrero Destroza por completo Sus oponentes Aunque luego de ver A la jovencita Un extraño impulso La lleva a protegerla Usando su propio cuerpo Como escudo Por fortuna El amanecer llega Poco tiempo después Y un muy malherido Guts Le pide a Jill Que le eche unos polvos de elfo Tras ello Le pregunta la razón Por la que lo siguió Y ella le responde Que era porque Rosín mencionó a Picaf Un personaje De un cuento popular De su aldea Resulta que este Era un niño nacido Con orejas puntiagudas Y ojos brillantes Debido a ello Era discriminado Y aunque sus padres Lo amaban Él decidió escapar Mientras pensaba Que ese no era Su verdadero hogar Y esa no era Su verdadera familia Él se adentró En lo profundo Del valle En donde se encontró Con los elfos Quienes le dijeron Que hace mucho tiempo Una pareja entró Al bosque En busca de ayuda Para su bebé enfermo Los espíritus Se apedaron de ellos Y usaron su magia Para curar al niño Quien debido a esto Quedó parcialmente Convertido en elfo Luego de escucharlos Los ojos de Picaf Se llenaron de lágrimas Y volvió en busca De su aldea Pero al llegar ahí Ya era demasiado tarde Misteriosamente El poco tiempo Que estuvo en el bosque Equivalía a más de 100 años En el mundo humano Por lo que ahora Al no tener un lugar Al que volver Tenía razón Vic Tienes 100 años Jill menciona Que ese cuento Era el favorito De su amiga Quien al igual que Picaf También creía Pertenecer a un reino distinto Pasado trágico Rosín tenía 4 años más Que su vecina Jill Quien al ser hija única La trataba como Una hermana mayor La pequeña Tenía como pasatiempo Capturar bichos Y recolectar objetos De entre los cuales El más extraño Era una piedra redonda Que parecía tener ojos y boca Ella se la pasaban Jugando fuera de la aldea Durante todo el día E incluso hasta que llegase La noche ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué le das una de esas cosas A unos niños inocentes? Por mucho tiempo Jill creyó que su amiga Hacía esto por diversión Pero más tarde Descubrió que la verdadera Razón de ello Era que Rosín Odiaba regresar a su casa Muchas veces La niña se presentaba Con golpes y moretones Mientras comentaba Que la historia de Picaf En realidad No era cierta del todo Ya que él Sí era un elfo Que se quedó a vivir en el bosque Junto a sus verdaderos padres Ella también alegaba Pertenecer a ese mismo reino Finalizando su charla Con una sonrisa forzada Algún tiempo después Jill se enteró Que hace varios años Su aldea Se vio envuelta En un conflicto Muchas de las personas Se refugiaron en el bosque Pero algunas mujeres Incluida la madre de Rosín No lo lograron Y al final Acabaron siendo abusadas Por los invasores Por lo que la pequeña niña Tuvo que crecer Escuchando los reclamos Brindados Por el hombre Que la crió como su padre Una noche lluviosa Jill fue despertada Por una muy maltratada Rosín Quien se despidió Diciéndole que iría Al valle brumoso En busca de su verdadera Familia de elfos Por lo que todos sus tesoros Ahora le pertenecían a ella Durante días Los aldeanos Buscaron a la niña Sin tener éxito alguno Y de una forma muy extraña Al poco tiempo Los padres de la pequeña También desaparecieron Tiempo después Jill fue a ver la caja Que le había dejado su amiga Y se dio cuenta De que aquella extraña piedra con ojos Era la única cosa Que ya no se encontraba De nuevo en el presente Gats va directo al grano Y le explica que aquello Era un Begelit Y que la muchacha Usó a sus propios padres Como sacrificio Para obtener esa forma de elfo Adicionalmente Él menciona Que esto no era un cuento de hadas Y que ella Tan solo Sería un estorbo Para su misión Pak como siempre Lo regaña por ser tan frío Con sus palabras Pero el hombre La pachurra con unas piedras El espadachín Sigue con su camino Sin saber que Pocos minutos después Rosín llegaría volando Y se reencontraría Con su vieja amiga Esta la trata igual que en el pasado Y alegremente le cuenta Que tal y como le dijo Ella siempre había sido La reina de los elfos La polilla le dice Que la llevaría Se parece un verguazo Ahí A la madre Ya que en ese lugar Podían jugar Y ser felices Durante toda su vida Ella la envuelve Con sus brazos Y se dispone A levantar vuelo Pero en ese instante Su camino es bloqueado Por un gigantesco ataque Del espadachín negro Esta vez El corte logra asestar Y rebana parte De las alas de Rosín Quien se ve obligada De escapar Pac vuelve a aparecer Y le comenta a Guts Que casi había aparecido Como si él también Tratase de acabar con Jill A lo que el hombre Simplemente confirma La acusación Estas palabras Enfurecen al elfo Quien lo maldice Y se va volando En busca de la señorita El guerrero no le da Mucha importancia a esto Pero luego de ver Las alas cercenadas Del apóstol Se cuestiona Si en realidad Fue con todo en ese ataque O si en verdad Se contuvo luego de ver A la jovencita El prosigue su camino En solitario Hasta llegar a un bosque Donde se encuentra Con los bandidos Que secuestraron a Jill Quienes ahora Habían sido convertidos En esclavos de Rosín Ellos adoptan Grotescas formas de insecto Y rápidamente Ponen contra las cuerdas Al espadachín Quien con mucho esfuerzo Logra derrotarlos Solo para darse cuenta De que aún Le quedaban Muchísimos bichos Más por aplastar Nuevamente Gat se deja consumir Por la ira Y en un estado Completo de fury Y salvajismo Logra terminar Con todos los obstáculos Que se atravesaban En su camino Mientras esto ocurría En la aldea Se le daba sepultura A todas las pequeñas víctimas Del ataque del espadachín De repente Los lamentos Son cortados de golpe Cuando un batallón De corazados Aparecen preguntando Por el párroco de la villa Estos se identifican Como los caballeros De la santa cadena de hierro Una tropa Perteneciente a la santa ¿A qué me recuerda Ese casco, güey? Yo he visto eso antes No es Kyle Es otra cosa Algo así Como el Vaticano De este mundo Aquí se nos presenta A su líder Farnese Y adicionalmente Se introduce Otro par de personajes Un bigotón De nombre a Sam Y un jovencito Llamado Sarpico Resulta que hace dos años Ellos fueron enviados A comprobar una profecía Que dictaba La aparición De un lago rojo Lugar en donde Descendería Un lago de tres Ah, sí es cierto No es Digimon No es la morra esa Que es un ángel Shhh ¿Se parece un vergo, no? El cual tenía el apodo Del halcón negro ¿Eh? Angewomon Angewomon Esmero El párroco Les cuenta todo lo ocurrido Incluyendo la aparición De Gats Esto llama la atención De Farnese Quien comenta Que en los últimos años Hubieron muchas tragedias Que envolvían ciudades Por lo que creían Que este podría ser El halcón negro De la profecía Regresando con el prota Este queda sumamente Lastimado después De la batalla Aunque por fortuna Su bolsa estaba repleta Del polvo Que había dejado Pac Por lo que sana sus heridas Y continúa su camino En paralelo El elfo logra llegar Al valle brumoso En donde ve a los bichitos Jugando a la pelota El logra infiltrarse entre ellos Pero rápidamente descubre Que su juego No era tan inocente Como creía Al poco rato Rosín y Jill También llegan al lugar La apóstol Le muestra toda la belleza De ese sitio Reafirmando que ahí Podrían ser felices Para siempre La muchacha Pero aún así Le pide tiempo Para pensar Antes de que también Decida convertirse En un bicho Como los demás niños La jovencita Se va a recorrer el valle Y ahí se encuentra Con Pac Quien le cuenta Que ya no estaba En el grupo de Gats Y le dice Que vino a rescatarla Ella responde Que tenía dudas En si quedarse A vivir con su amiga O volver con su padre Abusivo La conversación Se detiene Cuando ambos Son testigos De un pequeño Juego de guerra Realizado entre los insectos Todo empieza De una forma Bastante infantil Pero rápidamente Se convierte En un festival Verbozo y violento Que solo los monstruos O los humanos Más perturbados Podrían disfrutar Jill escapa Luego de ver Tan atroz espectáculo Pero la niebla Termina guiándola Hasta Rosín Quien estaba rodeada De decenas de crisálidas En las que los niños Se convertían en falsos elfos La apóstol Vuelve a hablarle Del hermoso Que era su mundo Y sin darle Muchas opciones La comienza En volver Desde que se paró Gots Dije Ah Al principio Parecía buena Esa morra Pero ahora Como se fueron Los chavos Con él Ya valió Verga Va a tener Que encontrar Una manera De volver Con Gots Por fortuna El pack Y distrae Y distrae Y distrae a la polilla Ella trata De rebanarlo Pero su ataque Falla Y acaba Revelando Lo que se encontraba Dentro de los capullos De pronto El grito Desesperado De Jill Es acompañado Por el calor Intenso Vic Diles Es insecto Como una semana Para el insecto Es como 100 años Para nosotros Por eso se mueren Como a los 4 días La brillante y colorida Vista de los elfos Es contrastada Rápidamente Por la oscura Y desagradable Apariencia Del espadachín negro Cuya multilosa figura Estremecía Enemigos Y aliados Por igual Todos los bichos Caen carbonizados Ante la ira del hombre Quien ni siquiera Se inmuta Cuando estos Recuperan su forma Original Furiosa por haber perdido Su paraíso Rosín adopta Su forma de apóstol Completa Convirtiéndose así En una especie De luciérnaga gigante Gats es abrumado Por la inmensa velocidad De su adversaria La cual le causa Un daño inmenso Tan solo con un pequeño Roce de sus alas El hombre decide Sacrificar su brazo Para quedar enganchado Al aguijón de la polilla Quien se burla De esta acción Y se lo lleva a tener Una cita Bajo el cielo estrellado El guerrero se hace El inconsciente Y el apóstol Baja la guardia Quedando así expuesta A un potente cañonoso Que le destruye Parte del abdomen Amos caen impicada Hasta el epicentro Del incendio En donde Gats Se cuestiona la razón Por la que volvió A fallar en matar A su oponente Preguntándose Si era por su aspecto De niña O por la historia De Jill Al final Él decide Desechar todos Estos pensamientos Y se deja envolver Completamente Por su abismal deseo De matar En paralelo Rosín logra recuperarse Y va en busca Del espadachín Aunque de un instante A otro Su cuerpo abandona Esta idea Con el fin De salvar a la persona Que más amaba Ella le vuelve a decir A su amiga Que la protegería Y la llevaría A un lugar En donde puedan No puedes creer eso No lo puedes creer Después de ver Todo lo que hizo Un suspiro Esta distracción Le termina costando Muy caro La reina levanta Abuelo Es como si un vato Le dice A un chamaco Ven te doy dulces Lo lleva a un lado Le muestra un vergo De cosas feas Y luego le dice El chavo No pero acá Hay más dulces todavía Simón lo va a creer La espada aún incrustada En su cuerpo Y utilizando su aguijón Logra deshacerse del guerrero Quien vuelve a sacrificar Su propia carne Con tal de tener Una última oportunidad De continuar con su masacre Un definitivo Y devastador corte Casi parte en dos El cuerpo de la antigua jovencita Quien cae agonizante Mientras se disculpaba Por haber sacrificado A sus padres Jill corre a su encuentro Es que eso es lo peor De todo esto Te muestran Que esa morra es mala Y de repente te dicen No Es que es mala Porque esta cosita Que tenía La hizo mala Pero en realidad Ella es buena Chingado men ¿Por qué no puede haber Solamente un villano Que digamos Ah se murió chido Porque ahora me tengo que sentir mal De que ella en realidad No quería ser así Y ahí se entera De la excepción Que sintió su amiga Al llegar al valle brumoso Y no encontrar Ni siquiera El más mínimo rastro De los elfos Ella revela su desdicha Al demostrar que todos sus sueños Eran solo posibles En los cuentos de hadas Pero Pac aparece Para demostrarle Que eso no era cierto Él comenta Que podía sentir Que los elfos Si habían vivido En ese lugar Hace mucho tiempo Y lo que era más obvio Estos no eran seres de fantasía Ya que él mismo Era un elfo real La pequeña alegría de Rosin Es nuevamente opacada Cuando una monstruosa figura Sedienta de sangre Aparece en frente de ella Y él se abalanza Sobre el cuerpo De su amiga Con el fin de protegerla Pero ni siquiera Pero ni siquiera eso Detiene el salvajismo Del guerrero Quien estaba a punto De dejar caer su espada Hasta que repentinamente Una flecha Atraviesa su armadura Este disparo Fue lanzado por el padre borracho Quien llegó hasta ahí Junto a los caballeros De la cadena No tanto por el hecho De querer sacar a su hija Sino más bien Para recordar Sus viejas glorias De la guerra Gad se ve obligado a escapar Mientras que Rosin Se despide de la joven Y usa sus últimas fuerzas Para según ella Regresar a casa Aunque tal y como Con Picaf Su cuerpo al final Termina en un limbo Solitario y marginado De nuevo en el valle El padre de Gil Se pone furioso Por haber sido dejado atrás Por los Caballeros Así que trata de desquitarse Con su hija Ordenándole que regrese a la villa Ella se niega a esta orden Y a pesar de todo Lo que había ocurrido Decide ir en busca de Gans La señorita logra encontrarlo Gracias a Paz Y al ver el desgastado cuerpo El hombre Le suplica que la lleve con él Ya que sin importar El sitio ni las circunstancias Su único deseo Era no regresar a casa No Es que no puede seguir a God Siendo una manche morrilla Güey Esto es como ser un Niño Es como ser el hijo Del cabrón ¿Cómo se llama el güey? Carl Y decir Papi yo te acompaño A todos lados güey Aunque haya mil zombies ¿Qué va a decir el jefe? Simón hijo Vente Chin Chupamelo Le va a decir ¿Qué es ahí con todo? Por respuesta a esta petición El guerrero decide mostrarle La oscuridad a la que se enfrentaría Si decidía permanecer a su lado No ocurre Gil cae desconsolada Pero el hombre le envuelve con su capa Y le dice que no existía un paraíso Al que pudiera escapar Por lo que ella misma Debía luchar Para poder conseguir Lo que tanto deseaba Es como un olero Finalmente él se aleja Saliendo a su paraíso Qué bonito es ver Una historia de superación Quien también decide ir en busca de Gats Ya que según él No podía dejar a ese idiota Por su cuenta El espíritu vuela por todos los alrededores En busca de su compa Al que finalmente encuentra Siendo atacado Por una enorme cantidad De pequeños espectros Que se aprovecharon El débil estado del hombre El elfo intenta despertarlo Pero fracasa Por lo que armado con su bardana Arremete contra los monstruitos Gats recupera la conciencia Justo a tiempo Para ver la intensa batalla De su salvador Quien como era de esperarse Resulta victorioso El pelinegro se ríe Y admite que no podía Mantenerse serio Mientras que el elfo Estuviera cerca Así que por fin Decide aceptarlo Como su compañero de viaje Dejándole su bolsa Como una pequeña casa Solo le tardó Como cien aventuras Y es así como El espadachín negro Continúa con su largo camino Sin saber que las cosas Estaban a punto De volver a ponerse Sumamente pesada Es que me emperra eso Ver que Gats Tiene enemigos A humanos Tanto como a monstruos O sea Están todos los apóstoles Que se quieren coger a Gats Y de repente llega esta morra Igual le dice yo también O sea ¿Lugarán Farnes Y su pandilla Capturar a Gustavo? ¿Qué nuevos enemigos Se cruzarán En el camino del prota? Todo esto Y mucho más Lo sabremos En la segunda parte Del arco de la condena Muchas gracias Por llegar hasta aquí ¿Qué estoy haciendo? No suscribiéndome a este hombre Y dándole like a todos Y cada uno de sus videos Espero que les haya gustado ¿Qué cosa? Vamos al Mario Party Toca ver más Más Berserk Faltan dos capitulitos Hijo de chingamare ¿Cómo, amigo? La línea Una paja y a dormir Más Berserk 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 Más Berserk